Independientemente de la distribución y de las pipas y del día a día, si usted ha establecido el combate al huachicoleo como una de sus prioridades, quiere decir que estamos hablando de un problema obvio de dimensión nacional y un problema también de crimen organizado, que por definición incluye connivencia y complicidad de los gobiernos en turno al más alto nivel. La pregunta es si algún día vamos a conocer a los huachicoleros, pero no a los que pican los ductos, sino a los huachicoleros de adeveras, los huachicoleros de cuello blanco de este país, que tanto han sangrado las venas abiertas, recordando lo que decía algún gran pensador del país. Esto por un lado, y por el otro, si su equipo, si su propio gobierno está pendiente de evitar que variables, guión, amenazas de las que se está hablando, como de pérdidas económicas gigantescas, inflación que ya se mencionaba o incluso pérdidas de empleos, para evitar que este combate tenga efectos negativos para lo que se está buscando, señor presidente. Presidente. Sí, es, Ricardo, enfrentar este problema, este flagelo que se permitió durante muchos años y es algo que podría incluirse en el libro Las venas abiertas de Eduardo Galeano, por las dimensiones del saqueo y la tolerancia de parte de las autoridades. Y he dicho que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad, cero corrupción, cero impunidad, y en este caso ya están abiertas investigaciones para sancionar, castigar a los involucrados, en el propósito también de aplicar el criterio de limpiar de arriba hacia abajo, porque la corrupción en México se ha dado de arriba para abajo y así vamos a barrer el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo, y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a enfrentar esta corrupción porque es una vergüenza, entre otras cosas, que México en una reciente encuesta realizada en 176 países, a México se le colocó en el lugar 135 en corrupción. Estamos considerados de los países más corruptos del mundo por el gobierno, no por el pueblo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, tan es así que por eso estoy optimista, por eso estoy seguro que vamos a salir adelante, porque no es el pueblo el que practica la deshonestidad. Es la llamada clase política y los traficantes de influencia, es una minoría y vamos a purificar la vida pública del país con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la gente. No se van a generar, como quisieran nuestros adversarios, desequilibrios económicos, financieros. Hablaba yo de que ayer se fortaleció el peso y en los días que llevamos, 40 días aproximadamente, se ha apreciado el peso, y ahí están los datos, y se ha mantenido estable la bolsa. Y acabo de ver información de que está considerado México entre los países más seguros para la inversión. Todo esto por la confianza que da el gobierno y por la decisión de no permitir la corrupción. Que haya un auténtico Estado de derecho en el país, porque lo que había era un Estado de chueco. Entonces, vamos a poner orden y creo yo que las cosas van a mejorar. Le aprecio su respuesta, señor presidente. Buenos días, presidente. Alejandro Lelo de la Red, Diario Basta, Grupo Cantón. Preguntarle, presidente, en primer lugar, usted nos ha dicho, sobre todo el miércoles, insistió que sabían demasiado sobre las cifras de robo de huachicoleo. Bueno, esto no era una especie de inventario de lo que se robaban para que los jefes de esta mafia pudieran exigir rendir cuentas de las ventas, es decir, el inventario contra las ventas no era una especie de inventario. Y lo otro, estoy aquí un poco tomándole el pulso esta vez a lo que dicen las redes sociales, estoy siguiendo la transmisión en vivo. Están insistiendo sobre el caso de Romero de Champs, algunos dicen que va a haber impunidad, que está bien, sobre todo por el comentario que hizo, que no hay ninguna averiguación previa en su contra. ¿El caso de Romero de Champs es una especie de facto de testigo protegido para combatir el huachicoleo? Bueno, sobre esta última pregunta, insisto, nosotros no vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias, si no hay pruebas. Y por lo que corresponde al gobierno, le puedo decir, no existe una denuncia. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe. No hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad para que no haya falsa información, rumores de que nosotros estemos persiguiéndolo, porque no existe esta denuncia, no se puede enjuiciar a nadie si no existe una denuncia formal. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Acerca de la contabilidad, desde luego, es una contabilidad oficial, es una contabilidad de Pemex y de Hacienda. Esto viene desde el gobierno de Fox, que se robaban alrededor de 10 mil millones en aquel entonces, al año, y fue subiendo hasta… bueno, esto es lo reciente. ¿No tienen el histórico de Pipas? Ah, no, no. Entonces, pero se tenía, se tiene toda la información por año. Hay una cosa también interesante que hay que comentar. Como fue creciendo la importación, por eso mi condena mayor es al sistema político-económico neoliberal, porque fueron desmantelando a Pemex y a todas las empresas de la nación. Entonces, hace 20 años no comprábamos gasolina, se producía la gasolina en México. Con el modelo neoliberal empiezan a abandonar la industria petrolera. Bueno, desde hace 40 años no se construyó una nueva refinería en el país. Entonces, ¿qué fue pasando? Incluso esto se agravó con la llamada reforma energética. Entonces, empezamos a producir menos petróleo y a comprar más gasolina. Entonces, hace 10 años que todavía teníamos más producción de gasolina, que no comprábamos tanto en el extranjero, el robo mayor se hacía en las refinerías, en las instalaciones, no en los ductos. Pero ahora, como es mayor la importación, el robo creció en los ductos. Pero todo esto se tiene documentado y es muy claro que llegamos y empezamos a ver el día con día. Les comentaba que no había información para saber cuántos homicidios diarios se cometían en el país, que era un asunto urgente conocer esto, tuvimos que crear un sistema. Les puedo decir, por ejemplo, que también me duele, porque no son números fríos, pero sé que antier asesinaron a 70 mexicanos, que ayer a 75. Y sé dónde y todos los días tengo ya esa información y cuáles fueron las causas y en qué estados de la República y en qué municipios hay más violencia y estamos tomando decisiones. Pero esos datos no se tenían. Era una estadística que se daba a conocer cada mes. Pero esto sí. A ver, ponme ahora la gráfica. No, la de las barras. Este es diario. Esto se tenía de tiempo atrás. Entonces, imagínense, llego todos los días a la reunión del Gabinete de Seguridad y estoy viendo y un día veo... Ya estábamos aplicando el plan, pero ese día se roban mil cien pipas. No era para esperar porque entre más tiempo estuviese yo viendo esto me estaba convirtiendo en cómplice y dije se acabó. Y a partir de ahí tomamos la decisión. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Por qué ese día en particular creció tanto el robo? Porque ese día desde Pemex, desde la oficina central donde se monitorea cómo se traslada la gasolina por los ductos y se ve, se puede advertir cómo pierden presión los ductos, en vez de cerrar cuando estaban robándose la gasolina, cuando estaban ordeñando los ductos, mantuvieron abiertos los ductos. Entonces, a partir de ahí se cierran y vamos a abrirlos y cerrarlos teniendo la vigilancia para evitar el robo. Y empieza el plan aquí. ¿Qué día es este? 21. 21. Y miren, esto fue antier por el sabotaje en el ducto de Tuxpan a Escapotzalco, porque también cuando rompen un ducto los sensores que se tienen para saber dónde están las fugas dejan de operar, dejan de funcionar. Este es ayer. ¿Cuánto significa en dinero? Bueno, como dos mil quinientos, tres mil millones de pesos menos de lo que se robaba. En pipas si se robaban ochocientas, este es un promedio de cien, quiere decir setecientas pipas menos. explico esto porque hay mucha gente haciendo cola en las gasolinerías y con razón pues se desesperan, se fatigan, se molestan, pero les pedimos que nos comprendan que tenemos que resolver este asunto entre todos los mexicanos. Gracias. Gracias. Gracias.